Cuto Guadalupe rompió su silencio e hizo una impactante revelación sobre su aún esposa Charlene Castro, quien hace casi seis meses fue ampayada por las cámaras de Magali Medina cuando ingresaba y salía de un hotel con un misterioso hombre. El popular exfutbolista peruano se sinceró en el postcard de la reconocida periodista Mónica Delta y dio detalles de los difíciles momentos que tuvieron que pasar él y su madre. Tras la revelación de la presunta infidelidad de su aún esposa Yo el programa lo vi con mi mamá, los dos solitos agarrados de la mano Yo ese día no pude dormir, contó el exjugador de universitarios de deportes. El popular personaje admitió que no guarda rencor contra su expareja y que ha decidido perdonarla tras el escándalo que protagonizaron Las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar Pero nadie en este mundo tiene el derecho de señalar o juzgar a otra persona Ay perdón, explicó En ese sentido, Cuto Guadalupe sorprendió a la periodista al dejar a entender que no descarta retomar su relación con Charlene Rosa Porque según el futbolista, aún siente algo por la madre de su hijo Yo la amo hasta ahorita, porque soy un ser humano como cualquiera Te pasan cosas por la cabeza, lógico, pero yo solo le pido a Dios Que si es ella, que sea ella, si no, si no es ella, pues no Pero siempre le voy a desear lo mejor, reveló el exfutbolista Inmediatamente los usuarios empezaron a lapidarlo en las redes Seguro ya le fue a arrugar las rodillas a su ex para regresar Y no se asombren señores si Magali los apaña mañana A su indignidad del Cuto y a su infiel expareja ¿Y ustedes qué dicen? Díganlo en los comentarios